6-7, 6-7, 6-7 Ellos me demostraron que realmente estaban en mi mismo bando. Estaban tratando por todos los medios de salvar una vida. Me demostraron que eran muy profesionales, con experiencia. Me demostraron que eran fieles al juramento hipocrático de salvar una vida por encima de todo, independientemente de lo que fuera. Y ellos sabían quiénes éramos nosotros. Es una persona que entregó su vida, indudablemente, luchando por la causa de los derechos fundamentales de la persona humana. Ha sido una pérdida irreparable, por lo que cuenta la Comisión de Derechos Humanos, de la cual soy portavoz, no tenemos ninguna duda en cuanto a que su muerte fue propiciada por los malos tratos sufridos durante años. Es decir, ella contrajo una enfermedad común, pero los años de malos tratos físicos, psicológicos, morales, sufridos hasta la víspera de su ingreso hospitalario, la llevaron a la muerte. La presidencia asociada, ¿puedes decirnos qué flores son en nombre de quiénes? Están, obviamente, para la familia de Laura Poyán. ¿Y de quiénes? De la sección de interés de Estados Unidos. ¿Y de cómo estás? ¿Cómo estás? De la sección de interés de Estados Unidos. ¡Ahora de la sección de interés de Estados Unidos! ¡Ahora de la sección de interés de Estados Unidos!